Juan, has quedado segundo en el B. Has ganado... Te ha ganado Rafael en la última zona que creo que has tenido una pequeña confusión si no, te lo hubieras llevado de calle. He tenido un fallo como puede tener cualquiera y tan amigo como siempre y para adelante. De todos modos, ¿qué te ha parecido el trial? ¿Has visto complicado con el agua que caía? Ha estado muy bien, no ha estado complicado ni tampoco... Yo lo he visto bien y hemos llegado un buen rato y lo importante es que se repita muchas veces. El muchacho veo que va siguiendo la carrera, ¿no? El muchacho sigue la carrera. Le gusta mucho. Pues nada, pues enhorabuena y gracias por venir y participar. A ustedes.